En este momento estamos en el Colegio Centro de Integración Popular, sede Jensen. Estamos en la sede donde está la primaria. Yo estoy manejando un semillero precisamente que es para dar bases tecnológicas a niños, capacitar a los niños. Estoy manejando un tema que es referente a informática básica y conéctate seguro que es seguridad en internet. Seguridad de manejo de redes sociales, seguridad para los equipos. El impacto que tienen esos cursos pienso que es muy grande porque en semilleros se les da las bases para que ellos aprendan a manejar herramientas, les ayuden a tomar decisiones en cuanto a su futuro, les ayuden a encaminar sus gustos por la tecnología, una carrera técnica, tecnológica, una ingeniería en cuanto a la tecnología, de la información y la comunicación. Aprenden a cuidarse también los peligros de la internet. Yo cuando me dejan una tarea dura la escribo en el computador y ahí lo resuelvo. Nos enseño a colorear las letras en los computadores y hacerlas más grandes o más pequeñas las letras. Los navegadores, escribir un cuento. A corto plazo también hay un impacto porque los niños aprenden a manejar estas herramientas, los computadores, por ejemplo en mi caso que estoy dando también informática básica, para que ellos hagan sus trabajos, sus mismas tareas utilizando los computadores. También para que conozcan el internet, para que hagan sus consultas, envían correos electrónicos, tengan seguridad también. La idea es que ustedes aprendan las bases tecnológicas en cuanto al desarrollo de tecnologías, diseño gráfico, desarrollo de videojuegos, muchas temáticas interesantes con el uso de la tecnología, como también el manejo de computadores, programas básicos como Office, programas básicos en seguridad en internet. Bueno, este plan está siendo financiado por las TIC, el Ministerio de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, con cooperación de la Alcaldía de Pasto, con la cooperación también de conciencias y se está ejecutando en ParqueSoft.